Cántate homenaje Con sinceridad Cántate homenaje Con sinceridad Para un gran amigo Moreno Chalá Para un gran amigo Moreno Chalá Si él va a los Ramones Pa' dónde Vidal Si él va a los Ramones Pa' dónde Vidal Aunque no esté aquí Lo va a recordar Aunque no esté aquí Lo va a recordar Si vuelvo de nuevo Pa' dónde me grito Si vuelvo de nuevo Pa' dónde me grito Yo lo quise mucho Querido abuelito Yo lo quise mucho Querido abuelito Y ña ña ñalo Es un hombre bueno Moreno Chalá Es un hombre bueno Moreno Chalá Desde los Ramones El hijo de Nanán Desde los Ramones El hijo de Nanán Hombra servicial y trabajador Hombra servicial y trabajador Grabar de homenaje Para mí un honor Grabar de homenaje Para mí un honor Esteban Osval Y Domingo Fernández Allende y Torres Ovali Ramos Y oíste Escuché Lこと Y Música E Música Música CC por Antarctica Films Argentina